El 10 de Downing Street no es el único número célebre en Londres. Hay otro también muy famoso, aunque por motivos nada excelsos. El 10 de Rillington Place, el edificio en el que vivió y cometió sus crímenes uno de los mayores asesinos en serie de Reino Unido. El director Richard Pleiser fue el encargado de llevar al cine la historia de este estrangulador después de haber filmado en Boston unos años antes a un Tony Curtis con la misma detestable afición y una mirada que nos hizo rogar por no encontrarlo en ninguna esquina. Les aseguro que aquí suplicaremos por no cruzarnos jamás con el Richard Attenborough que vive en Rillington Place. Nunca sabemos a quién tenemos al lado, suelen ser los más peligrosos. La gente que está cerca, yo tampoco me fiaría mucho de ellos, aunque llevamos muchos años juntos, pero siempre me pueden sorprender los colaboradores del Callejón de las Maravillas. Espero que me sorprendan para bien y no como Richard Attenborough en esta película El estrangulador de Rillington Place del año 1971, basada en hechos reales y dirigida por Richard Pleiser. Ellos también son reales, aunque a veces no lo parezca por lo perfectos que son. Alberto Carpintero, guionista y director de cine, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bensi? Gracias, gracias. Santiago de Lucas, guionista, realizador. Hola. Hola, qué mirada, qué mirada. A lo, no sé si a lo John Hart o a lo Richard Attenborough, los protagonistas de la peli de hoy. Un poquito de los dos. Porque vayas miradas tiene esta película, Antonio Lázaro, escritor. Increíble. Duelo de titanes británicos. Duelo de titanas. De titanas. Bueno, vamos a recomendar ya esta peli, que yo creo que se filmó sin mucha esperanza de que fuera un gran éxito comercial. Que no lo fue, pero con el tiempo se ha ido revalorizando y ahora ya estábamos en el IBEX, en lo alto del IBEX, de las pelis. Sin duda. El estrangulador de Rinton Place, Alberto. ¿Qué tal? Pues mira, a lo alto, a lo más alto de las películas de psicópatas. De hecho, siempre son las listas como de mejores películas de psicópatas, de asesinos en serie. Hay una cosa muy curiosa, que, bueno, Richard Fleischer, luego lo comentaremos, que también ya dirigió el estrangulador de Boston. Unos años antes. Que puede haber confusión, pero es el mismo director y no tiene nada que ver la dirección y nada. Esa es mejor. No sé si os acordáis de pantallas partidas, muy espectacular. El estrang, con Tony Curtis, pero que el estrangulador de Boston sí que tuvo muchísimo éxito de taquilla. Yo creo que lo mismo por eso quiso repetir en la versión británica, también con otro caso real, Richard Fleischer, pero... Claro, claro, pero la grandeza de Fleischer, que ya hablaremos bien de él, porque Santi y yo somos grandes defensores de Richard Fleischer. Sí. Es un gran olvidado del cine. Sí. Y entonces esta película no tiene nada que ver con el estrangulador de Boston, porque es que es otro tipo de película. Es una película realista, agobiante, sin artificios, narrada como, vamos, una sobriedad austera. Muy real. Impresionante. Es casi documental. Es impresionante donde la otra estaba, la locura, el morbo, las pantallas partidas, en plan de... El espectáculo, aquí está lo más básico, el terror. Y eso es lo que hace... El horror, no el terror. El horror humano. Y es impresionante la película, impresionante. O sea, lo que hace que dé verdadero pavor esta película, que es como una pesadilla toda ella, de la que no puedes escapar, es ese realismo del que hablas y, sobre todo, que estos personajes que existen en la vida real, que pueden ser compañeros tuyos del trabajo... Colaboradores, de programa... Es el conductor de un autobús. Sí, por ejemplo. Es el portero de tu finca. Sí, sí, es una persona con la que te cruzas todos los días y te da los buenos días. Son tremendos manipuladores, ¿no? Y esto, bueno, el pobre personaje... Bueno, es que no quiero dar detalles de la película. No, 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 no quiero revelar, no quiero revelar cosas de la trama. Lo que sí que digo a los espectadores es que lo van a pasar fatal, pero fatal, y eso les hará estar bien. Eso es bien. Eso es bien. Pasarlo fatal en esta película es bien. Para que hacéis ingleses, eso es bien. Eso es bien, eso es bien. El ser estar no lo manejáis bien. Seguro que si el escritor lo va a manejar mejor el ser estar. Yo estaba recordando otro debate en el callejón, a propósito de un hombre lobo americano en Londres, creo que fue, que hablábamos de cómo era un apartamento, la típica casa media, bueno, media o popular, porque la tipología se parece, lo único que una es de más, en mejor barrio, con mejor mobiliario, con más nivel y tal, pero la tipología, esa casa septentrional de escalerita, con mejor moqueta, que es fatal para los que tenemos algo de alergia nasal y demás, y bueno, esa tipología aparece aquí de una manera, en esta película que vamos a ver, obsesiva y claustrofóbica, y es otra versión distinta de aquella que fue, aunque era una película también de fantástico, por así decirlo, de terror, pero tiene un componente de humor muy distinto de lo que vamos a ver esta noche. Es, digamos, el 90% de la trama está ambientada en esa genuina casa británica, con eso está dicho todo, y es una película, como bien ha dicho Alberto, que nos lleva al horror puro, pero sin efectismo, sin muchos crímenes a la vista, sin regodearse en detalles morbosos, pero está todo el morbo del mundo, entre esos dos pisos o tres de una casa británica, estrechita y empinada, de clase de este caso media-baja, aunque sea en el barrio de Notting Hill, que luego se ha venido arriba, pero... Los barrios y ciudades como Londres cambian de tipología, que quería decir algo, Santi. No, no, movieron los cadáveres de un barrio a otro, no, no, no quería decir eso, quería decir que, atención, esta escasez de la que habla de medios, ese realismo y tal, la banda sonora es imperceptible en la película, es imperceptible, pero hay un tema principal en los créditos, Segura Arranca, que ya te introduce en la pesadilla que va a ser la película, que es increíble, la banda sonora, la escasez de la banda sonora. Pues estamos deseando, en este caso, no cerrar los ojos, sino abrirlos para vivir esta pesadilla, que en el buen sentido, no se asusten, que tampoco es para tanto la película, que es el estrangulador de Rillington Place. Luego nos vemos. Ya estamos de vuelta por los pelos, nos hemos escapado de este estrangulador de Rillington Place, protagonizado por Richard Attenborough, casi reconocible, y dirigida por Richard Fleiss en el año 1971, después de haber dirigido El estrangulador de Boston, también basado en otro caso real. Dice yo al principio que no hay un único número 10 célebre en Londres, que es el Downing Street, está el 10 de Rillington Place. Vaya. Vaya con el 10 de Rillington Place. Vaya con los 10. Oye, por cierto, he leído que, bueno, y creo que lo ponen los créditos, el montador, que está realmente rodado en el edificio, en el templatington place, que no es un decorado. No, 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 esto está rodado en los estudios Shepperton. No, pero hay parte que está rodada en el mismo edificio. Pero los exteriores es la casa, en la calle y la casa. Ah, vale, los exteriores, sí, pero los interiores son decorados. Para que sea más robusto el tema de la edad. Pero es un elemento como de aproximarse al documental o de querer... Es que la peli es muy documental. Que conecta con lo que dice al principio de que, bueno, que se basa en lo que sucedió realmente, en hechos, ¿no? Claro. Toda la documentación judicial, procesal, periodística... Que no es por nada, pero ese epílogo final, donde dicen que al pobre diablo, 12 años después, pues le perdonaron y le enterraron en terrenos altos, ya me dirás tú eso, ¿qué más da? Ya, a estas alturas. Pues bendito no... No, a él ya... O sea, es decir, que tenía bofetón, tenía bofetón. Un bofetón así para que despertara, porque fue a la obra por idiota. Y la pobrecita huérfara, bueno, que murió. Huérfara no, que fue asesinado. No tenía más familia. No quedó ni el apuntador. No quedó ni el apuntador. Pero estos personajes psicópatas y manipuladores, desde luego, se acercan a pobres diablos como estos. Está claro que con personas con la cabeza un poquito más... John Christie, ¿no? Se llamaba el asesino. O sea, y anda que no hay John Christie por el mundo y por la vida. Pero aquí se establece cierto paralelismo entre los dos personajes protagonistas, que son este pobre diablo interpretado por John Hart, y el asesino, este tal John Christie, que los dos son mitómanos. Los dos son dos mitómanos que se creen... O sea... Narcisistas. Narcisistas que fabulan con otra vida. Con una fantasía. Con una fantasía. Pero la de John Christie es más peligrosa, ¿eh? Sí, Christie es lo que... Su padre era una aristócrata italiana. No, no, bueno, es que es tremendo la presentación del personaje de John Hart. Ya dices, madre mía. Madre mía, ¿dónde viene este? ¿Sabes cuál es la diferencia entre los dos? No, la quedamos, ¿no? ¿Sabes cuál es la diferencia entre los dos estos perdedores? Que uno sabe leer y el otro no. Entonces, que uno de ellos a nadie le cree lo de su padre, y al otro le cree en todo, porque como tiene esa cara de de verdad haber trabajado en tal médico, lo que sea... Y es mentira todo. Tiene cara de buena persona. Pero son dos mentirosos compulsivos, los dos inventan su propia vida. Y uno es un buenazo, un tonto ron. Sí, uno es tonto, y el otro es maquiavélico. Un ignorante. Y el otro es maquiavélico. El otro es un psicópata, claro. El otro es super manipulado, un psicópata... Sí, sí, de manual. Horrible. De manual, de libro. Y su estrategia de hacerse pasar por una especie de médico, que además se me va a dar a entender... Bueno, policía, médico, de todo. Sí, de todo. Abogado y lo que yo diría. Pues eso, mitómano, claro. Pero profesiones, digamos, de orden, que inspiran una cierta superioridad. Confianza y confianza. Y que generan una cierta confianza, por una vez, y luego aire de superioridad. Es un señor que está en un peldaño superior o estuvo. Porque él mismo da a entender en un momento dado con el último, la última, digamos, que seduce la señora esa que se la lleva y tal. La del dolor de cabeza. La de la... Sí, ¿cómo se llama? Jaqueca. Jaqueca y tal. Migrañas. Exactamente. Se hace pasar por médico y le dice que tuvo problemas y tuvo que dejar de ejercer justamente por algo relacionado con abortos. Porque le dice, no, cosas de mujeres, ya sabe y tal. Peligrosas o no tal. Él mismo reinventa, reescribe su propia historia. Constantemente. Y de agudo gana confianza diciendo eso, que ha intervenido en un acto como poco irregular o ilegal. Tú fíjate cómo recibe a la primera con un traje de policía. Cuando recibe a la primera... Es que probablemente en la guerra sí que ejerció de algo. Claro, y él tiene un uniforme. Se dice que ejerció de algo. Él recibe... Sí, como de ayudante de algo así. Para ayudar al pueblo. Sí, porque no estuvo en la guerra en sí, ¿no? Ayudaba, creo. Sí, pero ya había sido condenado anteriormente. Había sido condenado, sí. Por violencia y por violencia. Y asalto con violencia. Este personaje me recuerda al del caso real también en Francia. Este hombre que se hizo pasar por doctor durante diez años y luego asesinó a toda su familia. Empezando por sus padres y por sus hijos y su mujer. No, no recuerdo el caso, pero hubo muchos. Se escribió un libro sobre él que se llama El adversario. Un libro que desde luego recomiendo desde aquí a todos los espectadores porque habla de este tipo de personas que en el fondo ellos son como... experimentan un vacío en su interior. Están como perdidos. Van sin brújula por la vida y absorben a todo lo que hay a su alrededor. O sea, lo que hacen es intentan llenar ese vacío precisamente manipulando. Bueno, aquí hay una filia sexual claramente ilustrada. Necrofilia. Sí, sí. O sea, es el estrangulamiento. Es lo que hace... ¿Y qué maestría aquí la Richard Fleischer? ¿Cómo nos muestra el personaje al principio? Que, por cierto, están como mimetizados. Los personajes con el edificio son igual de sucios, de oscuros. Es angustioso. Es angustioso todo. De la vestimenta, de todos los personajes que van desfilando por ahí. Es que, vamos, es que se mimetiza con el edificio. Está sucio. De hecho, la ves así como... Decaente. Te da una bajona un poco. Sí, todo el rato. Dices, uff. Anímica, ¿no? Te da una bajona anímica a verla la película en general. Sí, totalmente. Es deprimente. Es marrones, grises. Coincide con la guerra. Sí. Entonces, un entorno de desolación, de una ciudad bombardeada, empobrecida. Claro, pero la posguerra no es mejor, claro. No, no, pero la posguerra sigue, claro. Pero esa mujer que se acerca en busca de alivio para su bronquitis o lo que demonios tenga o tuberculosis y tal, y con la linterna, porque no hay luz pública, no hay alumbra público. Mira, yo soy esa señora. Entro en esa sala y según entro salgo corriendo. Digo yo, aquí me van a despedazar. Y sobre todo cuando saca las gomas. Cuando saca las gomas. Tienes que dejar las gomas y en la silla salen. Los artilugios. Los artilugios que este hombre ha fabricado con esta cosa de cartón para ponértelo en la boca. Tenemos que tener en cuenta que el contexto es importantísimo aquí. El contexto, claro. Nosotros vivimos ahora en una sociedad de más o menos comodidad y tal, esa época de posguerra con eso. Claro. Sin cartón. Son fabricaciones caseras porque no hay realmente esos instrumentos. Todo cutre, sí. Entonces, claro, ahora te dan más bajona si cabe. Yo creo que ahí sí que puedes entrar. El tío te dice que es un médico, incluso lleva un uniforme, y pues al final los uniformes se imponen. Claro. Y la gente de... Es que es la forma en la que... La baja población o lo que sea más humilde. Gente impulta. La gente que tiene uniformes pues los crees a pies juntillas, ¿sabes? Así ha habido tantas burradas en la historia de... De hecho, claro. De abusos de poderes. Sí, sí. Horribles. Sí, 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 sí. Te amparas en la autoridad superior con un uniforme. Richard Atemburo. No hemos hablado nada. Aquí la gente damos por hecho que todo el mundo sabe quién es Richard Atemburo. Es importante. Aparte de ser un gran director, que luego fue... Es el científico de... Es que vemos a este ser tan despreciable y es el mismo que interpretó al fabuloso señor entrañable que hizo el parque jurásico. John Hammond. Es el abuelito de parque jurásico. Con su bastón, con ámbar. Es este mismo hombre. Este mismo hombre. O sea, fijaos qué grande. Que no, aquí le ves... No parece, ¿eh? No parece para nada. Puede parecer incluso a Anthony Hopkins en un papel así inicial y maquillado, pero no. O puede parecer el padre de Aníbal Lecter. Sí, puede ser un antecedente. De hecho, tiene esas miradas que lanza el espejo en el botiquín. Recuerdan mucho a Aníbal Lecter con la entrevista de Clarice Starling, ¿no? Cuando lo están mirando. Y a Peter Lorre también se da un aire. También. Otro caso real, el de M, el vampiro de Lúcido. Pero lo sorprendente es eso, que esta gente no ha hecho luego esos seres tan entrañables como el de Parque Jurásico, ¿no? Claro, no, es verdad. Bueno, no, dice Anthony Hopkins en El hombre elefante. Ha hecho de todo. Pero si es el padre de Thor. Ha hecho de todo. Pues es la cosa más novedad. No, pero quería decir ese dato porque me parecía importante que la gente, que el espectador supiese realmente, ahora después de ver esta película, dice, ostras. La satilidad de Attenborough, que también es un gran director. Es que además es que no se parece. Chaplin. Tenía la misma cara. Gandhi, es el director de Gandhi. Lo que queda del día no es de Richard Attenborough. No, 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 no. La de Chaplin. Lo que queda del día es de este gran director británico. No, James Saibori. Ah, James Saibori. Sí, sí, sí. No, él tiene una habitación con vistas. Una de estas. No, no, no. Esa es James Saibori también. No, hay una de ellas que es de él. Hay una de estas como de los más victorianos. Sí, de Arrechaga Tembro. De tazas. De tazas de té. De tazas de té, tazitas. Tazitas. Hay una de él, hay una de él. Sí, sí. Y luego aparte es el director de Gandhi. Sí. Aquí decíamos antes que es una película de miradas, ¿eh? Sí, totalmente. Tanto la de John Hart como la de Richard Attenborough. Sí, sí, sí. En el fondo, dices, está sonando un sonajero dentro de su cabeza ahora mismo. Es como que, dice, no sabe muy bien. Está como totalmente aconjertado. Con el sonjillo se tiene, ¿verdad? Está como desconcertado. No sabe por dónde le vienen los golpes. Y eso es lo que transmite su mirada. Está totalmente perdido. Y tan contradictorio. No, sí, soy culpable. No, lo he hecho yo. No, no lo he hecho. Pero qué bien lo hace John Hart. O sea, ¿cómo te lo crees? Sí. Ese, pues es un personaje totalmente perdido. Primero perdido su cabeza, está totalmente que no sabe ni... Sí, sí. Y cuando se emborracha en el bar, en el pub, y ante los amigotes, de repente, presume que le están esperando su esposa y su mejor amiga en la cama... Y luego con la escena. ...a su disposición. Y luego con la escena, ¡váyanse de aquí! ¡Fuera! No sé qué, y llega el otro. Es un número. Es el delirio, es la esquizofrenia. Es que, claro, es la víctima perfecta. Son víctimas propiciatorias cuando llegan. Solo viene inocencia, inocencia. Y luego tiene el problema, él utiliza como escudo, dentro de su mundo fantástico y tal, que es muy gastona la esposa, la pobre mujer que le da 50 libras o no sé cuánto a la semana y tal. La verdad es que da pena, ¿no? Uno de los argumentos de las discusiones, de sus explicaciones, es que ella está viviendo por encima de sus posibilidades. Ella está fantástica también, ¿eh? Y otra cosa, a mí me encanta la expresión corporal de Otenborough, en el personaje de Chris Peas, John Chris Peas, perdón, John Chris Peas, que... John Christie, John Christie. Perdón. Me encanta cuando esté en la cocina, observando él solo a las personas que van por fuera, ¿no? Y se mueve como un felino, de repente es como un muy jabato, ¿sabes? Entonces, cuando tiene claro el momento del crimen, se mueve el tipo como una pantera. Se asoma la escalera... Sí, sí, coge el maletín, la taza de té, luego la delicadeza, como tira la taza, luego la vuelve a coger, se anima, es como... Oye, ¿y cómo maneja Fleischer la intriga, el suspense, ¿no? Como te lo deja ahí en suspense, lo que va a pasar cuando está a punto de asesinarla... Y llega a los obreros, luego la amiga, que eso realmente no sabemos si pasó, así no pasó, pero claro, Richard Fleischer toma ahí esta licencia para crear este suspense. No, pero él no es tonto, dice, no, no, hay que esta casa necesita una reparación, vamos a posponer mi vicio, mi atracción fatal y el estrangular. No lo vamos a internar, no lo posponemos, lo alternamos. Lo internamos y que vayan trabajando los operarios. Porque el vicio puede, está a punto de abandonarlo cuando la otra le dice, ¿no sube? Y ahí se vuelve animal y dice, bueno, pues si estos que trabajen que yo cierro la puerta y la asmofina, Catalina. Pero es un suspense buenísimo, de verdad, porque no está nada edulco... O sea, no está como exagerado con... El tiempo de la película es perfecta. De hecho, los crímenes... Y de hecho, los crímenes... Varios crímenes son fuera de plano. Quiero decir, que ves solo el momento... Pero este concreto... Las gomas... Eso es genial. Eso es brillante. Y cuando se tumba encima, hacer el hombre lo que... Que está ya exánime la víctima y luego ya el estrangulamiento. Que no es por nada, que no es por nada. Pero es que ese botequín... Es que abre y ves todo el aparataje. La mujer que dice, ¿dónde está? Esa mujer es tonta o qué le pasa. La mujer va a ser de uno por ahí un momento que sabe que ella sabe. Y tú sabes dónde tendrías que estar... Sí. En la horca. Y que es cuando decide irse con la familia y dejarlo. Pues también la mato. Va matando todo lo que se mueve a su lado, ¿eh? Claro, claro. O sea, es un personaje... Pero claro, pero es terrible las escenas con la mujer. Cuando está con ella en la cama... La mujer es una pobre diablo. El momento de cuando se ha ido y sube a matar al bebé, no me fastidies. La mujer está fuera de su campo de deseo totalmente. ¿Esa asumida necesita la escalera? La necesita... La tiene de parapeto. De parapeto social. La mujer es un parapeto social. Es como mi mujer. Bueno, y la criada, claro. Sí, y además la que le saca las castañas del foco. Claro, porque en el momento que la mujer lo deja, que significa que él la va a matar y tal, en ese momento él desciende socialmente al instante. Él vende los cuatro enseres porque él está de inquilino. Claro. Él no es el dueño de... Que parece un momento dado el dueño, ¿no? Parece como el dueño. No. Eres un inquilino. Es otra mentira de eso. Y vende por 80 libras. Y mientras la mujer vivía, pues tenía un pie en la tierra. Tenía un plato de lentejas en la mesa. Pero en cuanto que mata a la mujer, ya mata a la gallina luego. Y la camisa bien planchada, etc. Y duerme luego. Ya de angulo. Si duerme hasta en un sitio social, ¿no? No es una especie de dormitorio social y todo eso. No, no es dormitorio social. ¿Dónde es? Vosotros quizá no lo habéis conocido, vosotros llamar de la generación del hostel y tal, pero es el bed and breakfast inglés. Que dormías con vagabundos, con viejos solitarios. O sea, no era ni siquiera social. Es una cosa que pagabas unos centavos y te daban. Pagabas unos centavos y te daban cama. Se utilizó mucho para viajar a Londres por parte de jóvenes españoles, universitarios y tal, en los 60 y 70. Eso se sigue haciendo. Yo he dormido en bed and breakfast. Los hostel es un poco lo mismo, pero con gente que se ducha. Y había gente tosiendo, borrachos, había peleas, había... Era un sitio muy curioso con eso, con esa tipología. ¿Dónde has estado, Antonio? Que se pone a hablar con uno... No, pero era muy normal en aquella época. Estar algún día en un bed and breakfast. En los años 40, ahí estamos hablando. Era una pequeña aventura. Claro, que estamos hablando de la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Eso diera hasta los 70, por lo menos. En esa época supongo que habría más pobreza. Finales de los 40. Creo que los han reconvertido en albergues de juventud. Yo me parecía un albergue. Cuando vi la película, yo pensé que era un albergue social. Sí, le beneficia. Que él directamente ha dormido ahí gratis y le anda a un desayuno y tal. Era igual que un bed and breakfast, que yo recuerdo. Porque él no tiene ni un eur. Yo estaba en un hostel de estos en Amsterdam, que fui a Amsterdam una vez y estuve en un hostel. Bueno, afortunadamente no os encontrasteis con este hombre. No, 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 no. Ellos se encontraron conmigo. Se encontraron contigo, efectivamente. No sabemos que fue de ellos. Había otra clase de peligro que comentaremos fuera de la cámara. A mí me pasa como la ventusta morla, que tengo alergia a la juventud ya. Bueno. Esto juegas. Antes de comenzar a ver la película, creo que había sido, Santiago había comentado un aspecto muy interesante, que es la música, la banda sonora de esta película. Desde luego. Que es verdad que no hay como... John Dick's Disco World. Es muy realista toda la filmación. Sí, muy latonal. Te ayuda a entrar. Muy psicótica. Pero más de... Tengo la sensación de estar viendo algo genuino. Esto va a ser bueno. Es que tiene una mezcla ahí de pronto chirriante de... Muy particular. Sí, muy, muy particular. No sabes bien... Es un túnel de gusano a la pesadilla. Es como... Te mete. La verdad es que a mí me llamó la atención. Sí, eso te engancha. Y es que la película no te suelta desde el principio hasta el final. No te suelta. Es que pertenece de alguna manera al free cinema inglés. Porque tiene muchos elementos de realismo y tal, pero dentro de un drama... O sea, no lo sé. Yo no lo sé. O sea, no tiene ninguna rareza y tal, pero esa, por ejemplo, esa música sí que la une a lo mejor. Y es un movimiento muy cercano. Es el año 71. Sí, por eso, es heredera de alguna manera, ¿no? Bueno, pero... Hablarlo más de Fleischer, hombre. Pero Fleischer, claro. Fleischer de repente vuelve a Inglaterra. Hace esta película cuando lleva en América un montón de años. Bueno, vamos a hablar de Fleischer. Claro, un poquito para los espectadores. Vamos a empezar por una gran película de serie B, que es Conan el Destructor. Esta es de Fleischer. Exacto. Que hizo los vikingos también. La segunda parte de Conan el Vámero. Es la segunda. Red Sonja. Red Sonja, el Guerrero Rojo. El Guerrero Rojo, también con su arseneo. ¿Qué más? Mister Majestic. Viaje alucinante. Viaje alucinante, los vikingos. Soy Len Green, cuando el destino nos alcance. Soy Len Green, cuando el destino nos alcance. Soy Len Green, la hemos comentado aquí. Sí, sí. Y luego hay muchas películas de cine de RKO, también. De RKO. Muy baratas. Asalto al carro blindado. Un auténtico genio. No la de John Wayne. Tiene cierta carencia Fleischer por la violencia. La violencia, sí. Barrabás también es suyo. Ha sido un poco todoterreno. Oh, Barrabás es buenísimo. Barrabás. Este hombre... Para mí Fleischer es un poco todoterreno. Es un poco todoterreno. Es todoterreno, efectivamente. Y es por eso que lo amamos. 20.000 lenguas de viaje submarino. Esa es otra. Es buenísima. ¿Qué te parece? Sir Douglas. Hizo varios vernes. Auténtico, un auténtico artesano este hombre. Y ha tocado el cine más grande y el cine más pequeño. Lo ha hecho todo. La humildad pasmosa y bien ejecutado. Que llevan siendo éxitos de Hollywood y de repente se va a Inglaterra y hace esta película. ¿Sabes? Como tan contenida, tan realista, tan dramática. Que hemos dicho al principio que esta película no tuvo nada de éxito. Fue un batacazo en taquilla. Pero sí que es verdad que con los años es considerar una película de culto. O sea, está muy valorada. Claro. Es que yo en Christie... Con razón. Atención, este hombrecillo de las gafillas que se hacía pasa por médico y no sé qué. Y que era un estrangulador. Es que lo que reconoció parece ser que es la punta del iceberg. Parece ser que es uno de los asesinos de serie más potentes. Y está muy reivindicado por toda la literatura que ha surgido a raíz del caso Manson, etcétera, sobre asesinos de serie. John Christie está en el Olimpo de los asesinos. De hecho, sí, bueno... En el Olimpo... O sea, en el Olimpo de abajo de la cima. En el Averno, en el Averno. En el Averno. En el Averno, en el Averno. En el Averno. En el Averno, en el Averno. En el Averno. En el Averno invertido, invertido. No me caigues John Christie. No, 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 no. Deja los a todos en el infierno. De hecho, se ha hecho de este hecho una miniserie en los años 2000... De Netflix o algo de eso. Reciente. Con Tim Roth, ¿eh? Sí, sí. Con Tim Roth haciendo de Christie. De Christie. John Christie. Una miniserie. Creo que era una miniserie. Sí, una miniserie. No, no, no. Claro, cuando dices tú, es que no ha declarado muchos crímenes... Es que yo cuando veo la película y veo a este señor tan... O sea, yo lo que creo es, ¿cómo pasa tantos años desde que hace un crimen al siguiente? ¿Sabes? Porque esta gente que es tan perturbada, que necesita esa sal de la vida, yo creo que mata mucho más a menudo. Es que de repente la acción, Alberto, si te fijas, pasa del año 44 o 43... Al 49. Da un salto al 47 o 48. 49, 49. Esos años no ha estado inactivo. No, claro, exacto. Seguro que ha matado más gente. No, no, pero si luego encontraron más cadáveres. Tiene el jardin lleno, tiene el jardin lleno. No ha dejado matar. Claro, el perro cuando está alzando es porque está lleno de cadáveres. Ya ahí no le caben. Y bueno, y no te han mostrado así. El perro quiere hueso. Claro, y no te han... Pero eso así no son acelerados que dices tú, ¿no? Claro. Y no te han mostrado los que han tirado al río. Por eso, los que han tirado al río, los que han dado de comer a lo que sea. Incluso se los ha comido. El gran horror de esta película es saber que estos personajes están en tu vida cotidiana y no lo sabes. Eso es el gran terror. Y dicen que un 5% de la población es psicópata. Son vasijas vacías, no tienen alma. Pues psicópata y... No tienen empatía, no tienen empatía. Nada, nada, nada. Y los pervertidos y tal. Ya no son los psicópatas, sino gente turbia que no sabemos y que están ahí conocidos. El psicópata, digamos... Están entre nosotros. Están realizando este programa. Pero cuando se le ha mostrita, el psicópata... ¡Richi! ¡Richi! No, pero que el psicópata que asume su enfermedad y se identifica y busca ayuda... Eso no suele ser... Lo que merece es compasión y apoyo. Pero eso no suele ser un psicópata, ¿no? No sé, vamos, no soy... Es que eso es más bien sociópata. Son asesinos en serie. Es decir, es una persona con un odio, con un deseo irrefrenable y un odio. Y siempre suelen tener ahí como una tara sexual rara, ¿no? Como una especie de filia ahí, una especie de frustración o algo así, ¿no? Claro. Que desemboca en esa violencia, en ese extremo. O sufrió algún ataque sexual en la infancia o tal y le quedó allá. Lo que pasa es que a veces intentamos encontrar una justificación al comportamiento de ciertas personas que no tienen realmente... No tienen una causa, en algunos casos sí, pero es que hay gente que no es una causa, que es una tara mental. Y eso es lo que realmente da miedo, que no haya una causa. Claro. Cuando no hay un... Es que a veces, como Funny Games de Jane, que tantas veces lo han mencionado en este programa. O sea, ¿por qué hacen esto estos chicos? Porque pueden. No te da ninguna explicación. O sea, ya está. Hombre, es un personaje como Christine. Da igual, lo hacen. Sociológicamente puedes imaginar que ha tenido, decir, no, no lo vamos a poner en el lugar de su psicoanalista, pero mira, está mirándose al espejo. Podemos imaginar algún incidente de infancia y una serie de humillaciones. Todo esto me recuerda al vampiro de Dussel, esas miradas, ¿no? Es por intentar entenderlo, no justificar. Ya, 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 sí, claro. Es decir, un tipo no empieza a comportarse así. Cualquier persona con empatía intenta buscar una causa. No tiene por qué estar justificado. No, claro. No, pero realmente lo peligroso es cuando no te lo ves venir. Y esos son los que verdaderamente tienen peligro. Cuando no te lo ves venir. Es que nunca lo ves venir. Claro. A un descuartizador, a un estrangulador, a un asesino de serie. Lo ves venir cuando te está poniendo las gomas. No, pero ¿sabes cómo? Suelen ser muy manipuladores, obsequiosos. O incluso aduladores suelen buscar. Además, estos analizan a las personas y no se acercan a una persona que psicológicamente esté estable y fuerte. Se suelen acercar a personas que psicológicamente tienen grietas en su psique. Son presas, claro. Y por las que pueden entrar. A la más débil. Por eso. No se van a acercar a gente estable. Bueno, pero pueden engañar prácticamente a cualquiera. Así que hay que estar... Ojo a visor. Ojo a visor, eh. Ojo a visor. Que a verlos haylos. A verlos haylos. Cuidado. Bueno, bueno. Y lo que tiene que haber ahora son ya las escenas, secuencias. Alberto. Claro. Elegir una escena favorita de algo tan terrible, ¿no? Yo, mira, lo que creo... Voy a coger casi la más terrible, pero que transcurre en off. Entonces, es terrible. Pero esa subida de escalera, cuando va a matar al bebé. Con una corbata. Es terrible. Cuando coge la corbata. Y sube la escalera. Y sabes. Eso es puro terror. Eso está a la altura, para mí, de psicosis, de Hitchcock o algo así. O sea, algo de... O de no esferatu, cuando sube la escalera. ¿Te acuerdas de no esferatu y la sombra? Sí. Antes he mencionado con Virio Dusseldorf, que también tiene mucho que ver. Y es ese horror puro. Sí, sí. Que llega alguien a hacer eso. A un niño. A un bebé. A un inocente. A un bebé. A un bebé. Pero de alguna manera, lo sientes. O sea, esta también contada. De alguna manera casi lo has visto. Casi podías tener que tomar al bebé, aunque no lo hayas visto. Bueno, y es que luego. Cuatro pelgaños. Lo que hablaba yo de las tachas de la casa y de la luna es... Y ahí está la grandeza de Fleischer. Que es pura grandeza. Ahí no es de guión ni nada. Y la secuencia posterior llevando el punto ese de... Totalmente de acuerdo. Aquí Fleischer está sembrado. Es que solo muestra la primera muerte. Es una gran película. solo muestra la primera y la de la protagonista también que no llega a la mirada la mirada de ella cuando se da la mina y la última y la última la de la jaqueca pero lo único que se ve yo la ayudo y ya está empapelando pero le pone ya le vemos que le pone las las gomas a la última así creo que si no no se ve ya está empapelando la pared hay una elipsis fantástica de la cafetería a empapelar la mente pero está preparando la imagen por la imagen bueno alberto se ha quedado con la escena quizá más terrible planteada porque es puro cine el asesinato de desoladora y el otro el otro pobre infeliz comprándole y cuando le compra el peluche a la niña que está en casa de los tíos y desmadre mía hijo mío y luego la ira que tiene ese personaje que también está como en versión idiota estaba al borde de la psicopatía también sí 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 esos estallidos de ira viene dado de ese narcisismo atroz que tiene entonces el fantasea con una vida idílica que no puede tener y sabe que jamás la tendrá y por eso con los que puede él también con estos personajes que son cuando la maltrata más temoratos que el más así como más apocados cuando cuando dice que le han añadido que él puede con él maltrata la mujer cuidado con él con el personaje su tía cuando va a casa de los parientes de esos de la matrimonio pone a casa de un burro no no pero él les vende como que creo recordar que les vende que es que le han hecho poco menos que directo general de una multinacional y le dice pero si no sabe de escribir algo así no es secretaria se le dice se le dice a christi aprende a ver si no hace falta me pone una serie me ha puesto equipo una secundaria se tiene calado el pobre diablo pobre la verdad es que da pena porque dices si es que se debe venir a kilómetros es el narciso y christi tiene la sabiduría del predador de detectar debilidades claro y la debilidad esa la tiene bien clara hombre pero es que se va anunciando con un neón soy idiota soy idiota llévame a la horca soy idiota son precisamente las miradas de jon hart las miradas de jon hart de desconcierto sobre todo ya en la parte en la que se revela a todos los crímenes y tanto en la escena de la comisaría como en el juicio la escena de la declaración todas esas escenas de perplejidad y de dices no sabe ni lo que está pensando este hombre pobrecito mío es como suena un sonajero en su interior está sonido un mono así con platillos sí pero eso es comprensión hasta hasta lo llegas a comprender cuando le dicen que han matado a la niña dice él se siente culpable y quiere asumir claro porque el de esa ha sido por mi culpa por y también las de christie el plano del espejo ese plano de mirándose en el espejo en sin paz que va a su mujer a por los papeles para la oficina justo antes de que vaya a matar a la mujer el botiquín de la muerte el botiquín mirando a temboró que por favor en el espejo que la escena climática pero luego mirando el mundo exterior desde la ventana entre cortinas sí 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 es el predado es como un burgaño es como un burgaño como una araña de esas que están en el túnel como se llama burgaño burgaño burgañito los burgaños son esas arañas burgaños recuérdame que la noche es la las arañas que hacen túnelitos así en las paredes y se meten dentro y sus telas de araña tienen forma de burgaño es un túnel como una especie de vórtice es mejor imagen el burgaño que iba a decir yo el león agazapado por si pasa una gacela pero no un burgaño del burgaño es más es mucho más trabaja en la oscuridad viene una marquita y en una hormiguita está en el agujero y está en su agujero escondido es terrible mi secuencia es rápida yo creo que aunque a lo mejor dura más es como sensaciones casi más rápida y escalofriante que que la de que es terrible claro la que nos ha comentado al alberto y que las miradas de que es la ejecución la horca nunca ha visto un ahorcamiento tan brutal y tan instantáneo tan increíble y tan frío sí sí tan absolutamente frío impresionante lo dicen los esos jueces que tienen esos abogados lo que sea que tiene la última entrevista con él la frase dice que la justicia siga su procedimiento dice no parece mala persona es agradable si incluso de esos tipos que parece que me caería bien dice parece una persona agradable y normal pero ni él se ha sabido defenderse dice más que la mayoría le condenan por idiota sí 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 es idiota de memoria por bobo y la ejecución la ejecución es de las ejecuciones más escalofriantes de la sí bueno y el juicio de la historia y un momento claro que parece que sí sí que parece que van a pillar a christie no no y el otro así son los psicópatas lo niegan todo es tan cómodo como negarlo si sólo éramos yo y él quien tiene razón y como él juega con su autoridad que lo niegan con una tranquilidad te niegan la mayor con una tranquilidad el tonto se vuelve irascible y eso le desacredita testimonios contradictorios siempre imposible de hecho es que jon hart ya no sabe ni cuando miente ni cuando dice la verdad ya le da igual es una especie de verdad mentira aleatoria y ya para terminar la última escena me ha recordado un poco a match point cuando le está mirando en el cámesis en el río y se acerca a la policía no es como en un momento estás ahí pensando uy se va a salvar se va a salvar no se va a salvar al final en este caso no no se salva menos mal incluso yo creo que le sube el ego cuando el policía usted sí 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 claro porque el personaje mediático el narcisismo en el verán brechas al que le dice cabrón o algo el que se da la vuelta y pasa de él le está contando que él fue famoso que él fue que tuvo su segundo de sus diez minutos de gloria guarjolianos y él dice cerdo cerdo es le dice eso cerdo se da la vuelta a dormir mi estrella con vapores vips cerdo y no se te ocurra estrangular me hemos visto en otro londres porque estamos acostumbrados a ver en el cine generalmente ese londres lamuroso victoriano como ha cambiado como ha cambiado es el lado oscuro de la pista y yo creo que ha llovido pero bueno que hay hay otro reino unido no no este que nos venden siempre incluso en el de ya que el destripador otro desgraciadamente lo ponen todo como más glamuroso más glamuroso más atractivo no por esos caballeros del 19 y esas damas de los bajos fondos que no se engañen pero aquí no aquí vemos en la moqueta de esos pisos estrechos el londres de los ácaros pero sin moqueta que no tenía ni pa moqueta es la comieron la moqueta de hambruna las cenizas de ángela no hemos mencionado pero ese es ese londres es turbio y parece que no nos queremos bien de este londres pero las cenizas de ángela no es en dublín ya pero es esa sensación de repente me ha venido la puedo que sea dublín sí esos barrios esa pobreza esa opresión esa muerte tan bueno el retrete el retrete puesto allí es madre del amor dios es cristo es peor que el de las jornadas del rastro de los años en españa se estaba así en esos años 40 pues a la corrala claro la mayoría de los pueblos y va a tener zapatones que era muy ergonómico es verdad pero que es así como mejor se hace bueno empieza a crujir la rótula no queremos si no queremos porque sí nos vamos volveremos espero en marruecos bueno eso es otra historia de michael and sin embargo no terminaba bueno ritchi cortanos el sonido vete a negro porque esto aquí fundido en negro fundido en negro y hasta la próxima no